Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un celular marca Epic One. El modelo es el K536. Para hacer el formato o borrado general, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de subir volumen, nos vamos a estar moviendo. En este caso, vamos a seleccionar la que se llama Recovery, la primera opción. Y para entrar a dicha opción, vamos a presionar el botón de bajar volumen. Aquí esperamos un momento y nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo. Una vez que termine, esta vez vamos a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.